El equipo de los Pumas recibió a Tigres en medio de hermetismo, había dudas, otra goleada, le tenderán la cama a Liliño, lo único que se supo es que el técnico argentino le movió a la alineación, aunque la afición todavía estaba libida. La Rebel con el carnaval de siempre en el PBT. ¡Dale, dale, oh! ¡Dale a tu hijo, oh! ¡Dale, dale a tu madre, oh! ¡Dale, dale a tu madre, oh! ¡Dale a tu hijo, 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 de peligro. Jugaron con el cuchillo entre los dientes, algo que no le gustó al horrible árbitro que nos tocó. Del prete intentaba intentado, pero nada le salía. Hasta que en el complemento, un pase magistral de Leo y una buena definición de Dineno, hicieron correr a Lilini más que toda su banca. ¡B Abr simply! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Barr in! ¡Ahhh! ¡Barr in! Las piezas se nos fueron cayendo, y Dineno falló la más clara de su terreno. Atacar y defender a máxima velocidad solo dio Gote Oliveira. Salió Leo por la amarilla y puso fin a los rumores del vestidor. Tigres metió a todos sus jugadores ofensivos, y en una inercia natural, Pumas tuvo que retroceder bastantes metros. Luego de mil faltitas que siempre le marcó a la visita, un mal saque y un empujón, empató Tigres ante la desesperación de Dineno. ¡No! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡Para qué das ocho minutos, pinche rata! El gol del Tigre se anotó por el jugador número 10, André Tierney. ¡Hijo de puta, niños! ¡Hijo de puta! ¡Cállense, culeros! ¡Cállense, culeros! ¡Es fuera del lugar, cabrón! ¡Cállense, culeros! ¡Bandera! ¡Chingas a tu madre! ¡Pón atención, pinche banderado! ¡Hijo de puta! Entre la frustración que generó una mala decisión arbitral, el partido acabó bastante caliente. ¡Pártale, Christian strike! Lleva toda su fe, para que les salen el pie. Esto les va de verga ahorita. ¡Aventa, carnal, los pintajos al corto! Se acabó el encuentro con Dineno Enforecido, uno de los peores conflictos del torneo provocó reclamos de ambos lados. ¿Ocho minutos de dónde, cabrón? ¡No te voy a querer! Puma respira, aunque no gana, pero la prueba de fuego será este sábado. Hubo otra cara, hubo entrega, y respaldaron al entrenador, pero las lesiones ya son un tema serio en el pedrego.